Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días. Hola, buenos días. Te pregunto por Cilesen. ¿Cómo está después de las molestias que tuvo ayer? ¿Qué es lo que viene? ¿Y si es baja o no para el partido de mañana frente al Real Madrid? Bueno, pues Cilesen ayer, Jasper tuvo en el entrenamiento de ayer al finalizar unas molestias y en el día de hoy no le ha permitido entrenar. Tampoco te sé decir mucho más. En estos momentos se le están haciendo todavía más pruebas y veremos el alcance de la lesión. De momento hay que esperar, hay que esperar. Compañero de CV Radio, Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar por la baja de Tierra y Correia. Todos pensamos que va a ser Daniel Váser que va a ocupar la banda diestra y calculamos que Europa Rásic está en el centro del campo. Si te quieres pronunciar al respecto o tienes algo que compartir, pues te lo agradecería. Bueno, sí, bueno. Muchas opciones en cuanto a esas posiciones, sobre todo al lateral derecho, no tenemos como jugadores específicos. Tenemos otras opciones, no solo la de Dani. Creo que hay otras opciones para cubrir ese lateral y para tener más opciones también en ese centro del campo. Lógicamente, como comprenderás, aunque sean pocas las opciones de jugadores específicos, prefiero mantener las dudas hasta el final. Ahora el compañero de Bain Sports USA, Iñaki Angulo. Cuando quieras, Iñaki. Hola, muy buenas, Javi. Se han confirmado que no van a estar Casemiro y Azar. Te quería preguntar sobre todo por la baja de Casemiro. ¿Cómo crees que le afecta al plan del Real Madrid en una zona del campo además donde está sufriendo un poco, le están generando más ocasiones? Si eso puede ayudar a atacar mejor a un equipo que está siendo más vulnerable este año. Bueno, a ver, lógicamente las ausencias de esos jugadores harán que otros, que en estos momentos igual han participado menos, o en los últimos partidos en concreto, pues igual no eran de la formación inicial, pues tengan esa responsabilidad. Todos ellos grandes jugadores, todos ellos posiblemente internacionales, los que vayan a actuar. Y con otras características, pues no sé, algo diferentes, pero que les harán, pues en algunos casos, como me comentas, en el centro del campo, pues el no tener un jugador más específico de ese medio centro que asuma esas tareas de equilibrio defensivo, pues la asumirá otro jugador, como puede ser Kroos, y darán entrada a Modric con Valverde. Bueno, diferentes opciones que todas ellas las considero de un nivel muy alto, de un nivel de jugadores que lo están demostrando en los últimos partidos, que ya han jugado todos ellos y que estarán en buen ritmo de competición. Bueno, el equilibrio del equipo puede ser algo diferente, pero seguro que ganarán algunas cosas y igual pierden en otras. Pero bueno, de todas las maneras, es un equipo súper competitivo y que nos hará tener que mostrar nuestra mejor cara para tener opciones. Ahora el compañero de Diario Marca, Fernando Álvarez, por favor. Hola, buenos días, Javi. Hola, buenos días. Estas semanas, en realidad, se ha cerrado el mercado para el Valencia, sobre todo el mercado de salidas, con la confirmación de que se ha ido con Dovia. Me gustaría saber si has tenido alguna explicación por parte del presidente de alguien del club, de por qué se ha producido esa salida, y más allá de eso, si para el mercado de invierno te han dicho que van a intentar reforzar el equipo, o si lo ves demasiado lejos el mercado de invierno. Gracias. Bueno, entiendo tu interés en eso. Desde luego, yo en estos momentos no quiero volver a tratar esos temas. No creo que sea bueno ni para mí, ni por supuesto para el equipo, el hablar de jugadores que no están, o de qué ha pasado en esa situación, que ya lo dije, ya me manifesté claramente en mi anterior rueda de prensa lo que pensaba sobre ello. Entonces, no quiero perder ya ni un segundo más hablando de lo que no tenemos, sino de lo que tenemos, y en este caso de los jugadores que tenemos, para el próximo partido. Para mí, hablar del mercado de enero es algo, en estos momentos, impensable, porque creo que mi trabajo es, como he dicho en muchas ocasiones, sacar el mayor rendimiento de lo que tengo, y para ello, intento tener las menores distracciones posibles. Yo trato de contestaros, trato de daros un poco la información que es posible, la que yo manejo, pero en estos momentos no tengo mucho que hablar sobre todos esos temas que tú me preguntas, y más creo que me debo de centrar en lo que es mi equipo y tratar de sacar buen rendimiento. Ahora el compañero de COPE Valencia, Rafa Villarejo. Rafa, cuando quieras. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle por el partido de mañana, solemos hablar mucho de tópicos los periodistas, y se habla a veces de punto y inflexión. El otro día, además, hay unas declaraciones de Gallada después del empate contra el Getafe, en el que dice que quizás, aún perdiendo, lo importante del equipo era ver esa reacción, ese querer ganar. Le pregunto por el partido de mañana, después de la segunda parte de Elche, de la reacción ante el Getafe, el partido de mañana, después de una semana de conjuras, de muchas reuniones, puede ser, insisto, seguramente serán tres puntos, como todos, pero puede ser un poquito más que tres puntos, ese punto de inflexión que gusta. Usted dijo hace algunos días que al equipo le faltaba un clic para desactivarse, o mejor dicho, para activarse en lo positivo. Sí, bueno, siempre que estás en este momento que no consigues una victoria en los últimos partidos, pues es el próximo compromiso siempre, es la opción, es la oportunidad, y es lo que nosotros vemos, el rival, en cierto modo, nos da un poco igual, es una oportunidad para nosotros, sabedores de que jugamos contra el Real Madrid, y de la exigencia que eso tiene, pero, como tú bien dices, pues bueno, venimos de unas experiencias en los últimos partidos en las que, con sensaciones mejores en partidos o en partes de partido, pues nos estamos quedando, bajo mi punto de vista, con peores resultados que, en algunos de ellos, merecimientos para haber conseguido algún resultado mejor, bueno, el próximo partido es nuestra oportunidad, es cierto que esta semana, como dices, pues el equipo no lo ves abatido, sino que con buenas sensaciones y con buena actitud, perdona, con muy buena actitud y, como dices, pues con aportación por parte de todos, yo también quiero agradecer un poco lo que nos aportan, en este caso también los veteranos del Valencia, que estuvieron con los jugadores, pues bueno, todo se agradece, desde mi posición también lo agradecemos todos mucho, y tratamos de generar ese ambiente positivo y de unión para afrontar, pues bueno, en este caso el siguiente partido, y de, sí, y de intentar conseguir, pues darle continuidad a esas buenas sensaciones, pero a ser acompañada también con, a ser posible acompañada con buenos resultados. Ahora paso al compañero de Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho. Roberto, cuando quieras. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, míster. Hola, buenos días. Bueno, bueno, dejando un poquito aparte el tema de la lesión de Filesen, yo apuntaba que si no está lesionado, y como no lo sabe, o si pudiese llegar a la mañana, que no lo sabemos, parecía que iba a ser titular en el partido de mañana, si no puede confirmar, sería genial, pero mi pregunta es, si el motivo de que Filesen no haya jugado hasta ahora, que no fuese a debutar en el día contra el Madrid, es debido a porque, como tiene una alta ficha, es un jugador que ha estado en el mercado, que de hecho sigue estando en el mercado de cara al próximo que se abra, y si por tanto usted había preferido que jugase Chaume, porque lo veía más centrado en el equipo, y porque quizás Filesen estaba pues algo más disperso, pensando que podía salir del club. No, no tiene nada que ver, porque a la hora de valorar un poco las alternativas, o de elegir un once, o qué portero va a jugar en este caso, yo no tengo en cuenta si es un jugador que va a salir, no va a salir, porque realmente no lo sé, no sé lo que va a pasar, y lo que sí trato de ser es objetivo y justo con el trabajo de todos, que no tengo en cuenta lo que me decías tú, un poco el criterio de si tiene una ficha más elevada o no, no estoy al tanto tampoco de todas las fichas de los jugadores, no me preocupan esas cosas a la hora de decidir lo que tiene que ser un poco el equipo, y bueno, que como comprenderías, te decía, que no te puedo decir si un jugador iba a jugar o no va a jugar, o tenía en mente o no, cuando realmente tengo que elegir entre los que tengo disponibles, nada más, vale, de nada. Ahora el compañero de las provincias, Carlos Rosique, cuando quieras. Hola, buenas Javi. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber, porque el Banco de Granada es el tercer equipo más goleado de la liga, se enfrenta al Real Madrid, que es el segundo más goleador de la liga, quisiera saber si se ha incidido esta semana el aspecto defensivo, si se sigue trabajando o hay más variantes o contempla un cambio de sistema para mejorar la selección, porque es inhabitual que el Valencia reciba tantos goles en otras jornadas. Bueno, sí, estoy de acuerdo que no, que, bueno, los datos son los datos y es así. Estoy de acuerdo en que tenemos que mejorar también en la faceta defensiva y que, lógicamente, te tengo que decir que trabajamos, no solo porque encajemos algo más o algo menos, sino porque creo que es una parte de nuestro trabajo el intentar siempre mejorar nuestra fase ofensiva y defensiva. En este caso, esta semana, pues lógicamente sí que hemos seguido trabajando, intentando también orientar un poco el trabajo hacia lo que nos vamos a encontrar en este partido. En concreto me hablas de un rival muy goleador. Bueno, luego hay una serie de virtudes individuales o de virtudes como de los jugadores del rival, en este caso del Madrid, que, bueno, pues son las que son y trataremos de orientar y de situar a nuestros jugadores, pero, bueno, es lo que podemos trabajar colectivamente también y, lógicamente, lo hemos hecho y lo hemos preparado. A nivel de sistemas, pues, bueno, hemos jugado durante este año alguna vez con tres centrales, pero, bueno, o con, no sé, igual con algún doble lateral, cosas de este tipo para buscar en algunos momentos de partido, como en el último, tras la expulsión de Correia, pues darle en ciertos minutos al equipo o en ciertos partidos una mayor estabilidad, una mayor fortaleza defensiva. Bueno, son variantes, como te digo, dentro del mismo sistema, por jugadores diferentes de diferentes características o diferentes dibujos, pero, bueno, yo creo que lo más importante es trabajar conceptos y en eso es lo que estamos trabajando durante todas las semanas. Ahora va el compañero de Plaza Radio, Salva Folgado, cuando quieras. ¿Qué tal, entrenador? Buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle por Canguini y por Guedes. ¿Es algún motivo, entiendo, técnico, entrenador, que explique por qué no suelen coincidir en el once de los dos, porque cuando juega Guedes no juega Canguino, cuando juega Canguino juega Guedes? ¿No se dice por qué a nivel defensivo usted prefiere futbolistas de otro corte porque ellos no aportan lo suficiente en defensa, aunque pierde capacidad ofensiva, entiendo? Bueno, me gustaría una razón técnica de por qué no coinciden en el once de los dos si es posible, gracias. Bueno, pueden jugar y el comienzo de temporada, pues, donde veíamos a Gonzalo más en banda izquierda, pues, con más opciones de cuando está actuando en punta, porque es una posición donde hay más competencia. En la posición de puntas tenemos más jugadores y si Gonzalo lo queremos situar en esa posición, pues, ya entra en una de las variantes como el resto de jugadores. ¿Que pueden jugar los dos juntos? Sí, lo pueden hacer, pero, bueno, tendremos que buscar el equilibrio del equipo y en ese caso, pues, bueno, entendemos que en los últimos partidos, pues, cuando ha jugado Gonzalo como segundo punta, pues, no lo ha hecho Kangui, que es, yo, en mi opinión, la posición ideal para Kangui también. Por lo tanto, bueno, Kangui ha actuado en minutos en algún partido arrancando desde derecha, lo ha hecho, Gonzalo lo ha hecho desde izquierda, lo han hecho, lo han hecho como segundos punta, por lo tanto, compatibles son, pero siempre y cuando el resto del equipo, pues, esté equilibrado para soportar el trabajo defensivo y también, lógicamente, pues, con jugadores de virtudes ofensivas, pues, para que sea, tenga opciones en cuanto al ataque. Ahora, de nada. Hola, ahora de cadena, Ser Valencia, José Manuel Alemán, cuando quieras. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, perfectamente, sí. Te quería preguntar si con todo lo que ha pasado en el último mes alrededor del equipo, con el cierre de mercados y fichajes, con la conclusión que supone que usted se haya querido marchar, con el caso de Córdoba, ¿cree que después de esa tormenta perfecta que ha llegado a ese punto en el que de verdad empieza la temporada para este nuevo proyecto, para este nuevo Valencia, la conclusión de lo que es realmente ya la base del equipo, donde todos ya saben un poco quién está, quién no está, quién se queda y quién tiene que remar en este barco? Hombre, estoy de acuerdo en lo que dices, que en esta semana sí que ya, por lo menos durante un tiempo, tenemos la base de jugadores que vamos a tener. Eso es algo que realmente ahora al 100% lo sabemos. Hasta esta semana hemos estado con esa incertidumbre. Bueno, es una buena base, pero desde mi opinión, y a pesar de resultados mejores y peores o de momentos de más incertidumbre o menos, para mí la temporada comenzó desde el primer día y hemos trabajado mucho desde el primer día, desde antes de que empezara la pretemporada, y con muchas variables, con muchas situaciones y con, si me lo permites, con más dificultades. Pero, bueno, es el trabajo que hemos tenido, hemos intentado que todo ese trabajo, pues hoy en día también se vea reflejado en unos jugadores, que bueno, es cierto que comenzamos con problemas de coronavirus, que luego comenzamos con mucho cambio de plantilla, que se han dado muchas circunstancias que han hecho que no tuviéramos esa estabilidad como equipo o como plantilla. Bueno, ahora la tenemos y, lógicamente, para mí no es una excusa para decir no, no, es que antes por esos motivos el equipo no ha... No, es un motivo más, pero realmente ahora tenemos algo más todavía, más favorable para poder trabajar mejor y para intentar que con esa estabilidad y con los recursos que ya sabemos que tenemos, pues que tenemos que mejorar y que tenemos que conseguir que el equipo juegue mejor y que consiga mejores resultados día tras día. Habrá el compañero del diario AS, Conrado, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto al partido contra el Madrid, evidentemente siempre se espera la mejor versión del rival, pero el Madrid esta temporada ha tenido partidos como el SACS o el Cádiz en el que ha tenido Lagunas o ha tenido... ¿Qué virtudes le ha visto, o mejor dicho, qué defectos le ha visto en estos partidos contra el Madrid que tienen que explotar ustedes? Bueno, a ver, en el Real Madrid juegan muchos partidos y, en mi opinión, no es fácil en rotaciones con jugadores internacionales. Es el calendario de, ahora mismo, para jugadores internacionales, equipos que juegan en competición europea, está muy cargado y es muy difícil mantener en todos los partidos y en todas las competiciones el mismo nivel. Bueno, es cierto que ha habido partidos en los que los rivales les han quitado puntos, les han conseguido ganar y tratamos, lógicamente, nosotros de analizar y de ver que esos equipos también desde un buen orden defensivo, porque necesitas siempre defender bien frente a este tipo de equipos, y luego la manera de atacar, pues bueno, con las virtudes que tenemos nosotros sabemos que podemos hacer daño también en posesión de balón, pero también en contraataques, en balón parado. Bueno, hay que manejar, yo creo que muy bien todos los diferentes registros para tener opciones de, frente a estos equipos, pues conseguir llevar algunos de los puntos que hay en juego. Bueno, con esa mentalidad vamos, la de intentar ganar, la de intentar ser ambiciosos y de sobreponernos al rival. Dos últimas preguntas, ahora el compañero de Superdeporte, Pascual Calabuch, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Espero que no tenga la cámara, pero bueno, en relación a la pregunta que te ha hecho el compañero Conrado, que iba a hacerte dos preguntas futbolísticas, una más para el partido inmediato y otra más a futuro. El Madrid ha encajado diez goles en seis partidos, sufre cuando tiene que correr para defender hacia atrás. ¿Crees que las características de tu equipo con jugadores rápidos pueden hacerle daño? Y en relación a esta, hasta ahora hemos visto un Valencia pues muy así, muy contragolpeador. ¿Es el estilo que quieres para el equipo o es que está en construcción y esperas que poco a poco también vaya ganando incapacidad de juego estático? Bueno, me gustaría, lógicamente, aprovechar, como decías en la primera parte de tu pregunta, pues esas virtudes de velocidad, de contraataque, porque creo que los equipos de este perfil, pues la mayoría de los partidos son dominadores de posesión, son dominadores territorialmente y que una de las mejores opciones es esa, es la de aprovechar todo el espacio que genera a su espalda y tratar de ser rápidos en las transiciones. Bueno, es una consecuencia también de los partidos que se dan frente a estos equipos, más allá de igual de ser tu único objetivo, porque lógicamente, y contestando a tu segunda pregunta, me gustaría tener dominio de los partidos también territorial, tener posesión, manejar bien todo ese tipo de momentos del juego. Pero creo también que el balón parado será importante, el ataque pues igual más directo pues también lo podemos manejar o el más combinativo. Yo creo que el día del Getafe, por ejemplo, nuestra intención también fue la de jugar más tiempo en campo contrario frente a un equipo que ellos, pues también lo intentan, intentan de llevar rápido el balón a campo contrario y presionar allí y tenerte en tu campo, pues nosotros también intentamos hacerlo y creo que en el momento, en el transcurso del partido que estuvimos en igualdad, pues creo que lo hicimos bastante bien, luego es cierto que con un hombre menos pues ya te ves un poco más condenado a replegar, a ser un poco más defensivamente más cercano a tu portería y tratar de aprovechar otra vez esas virtudes de contragolpe que, en mi opinión, nos dieron dos opciones muy claras de matar el partido. O sea que en eso yo creo que sí, me gusta la idea de contraataque, pero también creo que tenemos que ser para otros momentos de partido dominadores de otro tipo de registros. Acabamos con Apunt Media, Amparo Salmerón, cuando quieras Amparo. Hola, quería preguntarle por, bueno, el recorrido de Valencia esa temporada de adopción a jóvenes, los más jóvenes, como por ejemplo Junus, ese golazo en el último partido, no sé, me gustaría que me hablara de cuál piensa que es su futuro más inmediato dentro del equipo, podría convertirse, se le podría dar estabilidad dentro de los once. Sí, bueno, de momento se le está dando, en concreto, si me preguntas por Junus, es un jugador que está teniendo esa continuidad, esa continuidad es fruto de su trabajo y un poco del rendimiento que está aportando al equipo. Bueno, la continuidad no va a depender solo de la idea que yo tenga sobre él, sino de su trabajo, igual que el resto de compañeros, más jóvenes o más veteranos. Desde luego, sí que hay que reconocer que la plantilla, pues en ese sentido, es una plantilla con muchos jugadores jóvenes y que hay que entender el proceso de estos jugadores jóvenes que todos queremos y vemos a Junus, en este caso, esta semana, como el goleador, el que ha hecho ese gol, le debemos de exigir esa constancia y esa regularidad en sus actuaciones y que sea, si es posible, aportando goles. Pero también tenemos que comprender que muchos de ellos, como te digo, son jóvenes y que en esa juventud lleva asociada, pues en ciertos momentos, una irregularidad o unas dificultades, un proceso de aprendizaje que los jugadores con más oficio ya no lo tienen. Entonces, bueno, yo estoy muy contento de trabajar con este perfil también de jugadores, de jugadores jóvenes. Creo que intentamos ayudarles en su proceso de crecimiento al margen, lógicamente, de lo que es el objetivo prioritario, que es el competir y el tratar de conseguir resultados con jugadores de todas las edades.